Capítulo 5 La misericordia triunfa sobre el juicio Cómo endulzar los días y los años Jorge y Emma se conocieron en una reunión de la iglesia Ella era una mujer admirable y desde hacía poco él era pastor El día de su boda parecía ser el lanzamiento de una pareja piadosa a la promesa de un ministerio fructífero en las décadas venideras Pero solo unos días tras el comienzo de la luna de miel se aplastaron todos los anhelos que Emma había tenido para su vida Jorge mostró claramente que no amaba a Emma Y que se había casado con ella simplemente porque había más oportunidades para un pastor casado que para uno soltero Por 40 años, después de 6 hijos y funcionando como pastor durante todo ese tiempo Jorge no hizo ni un esfuerzo intencional para despertar un amor especial por su esposa Admitiendo sin vergüenza una aventura adúltera que inició después del nacimiento de su cuarto hijo Jorge insistió que debería permanecer casado El divorcio arruinaría su carrera pastoral El matrimonio para Emma se convirtió en una vida de vergüenza secreta Se le relegó a compartir un cuarto con sus dos hijas mientras su esposo se quedaba en otro cuarto Y sus cuatro hijos en otro Esto es parte de una historia real de una pareja, ahora difuntos, a quienes conocí personalmente Pero allí no acaba su historia, el caso de ellos es un caso extremo Tal vez el ejemplo más severo de una indiferencia cruel prolongada que jamás he encontrado en un matrimonio cristiano Pero la historia no acaba como tal vez uno pensaría Puede aparentar tratarse solo de fracaso y de pérdida Pero se convirtió en algo totalmente diferente Es una historia que se trata completamente de la misericordia Un mandato curioso Jesús tuvo algo que decir a la gente que se encontraba en situaciones similares a la de Emma Descendiendo desde el monte después de haber pasado toda una noche en oración Jesús tenía en mente doce nombres Era el momento de empezar a transformar creyentes en discípulos y discípulos en una iglesia Los hombres cuyos nombres el Señor llevaba en su corazón Se volverían sus discípulos principales Sus compañeros más cercanos Y con una excepción Los líderes claves de la primera iglesia A veces me pregunto si después de ver a estos hombres en acción A Jesús no se le antojó regresar al monte para escoger nombres diferentes Pero Jesús no miró hacia atrás Era el momento para deletrear un código de conducta para estos doce Y para los demás a quienes el Señor llamaría ¿Qué significaría servir a Cristo? Primero, las bienaventuranzas Según Lucas Cuatro bendiciones llenas de esperanza para el futuro Seguidas por cuatro advertencias a aquellos que aún ignoran su necesidad de un salvador Luego, yendo al meollo del asunto, la cosa se puso interesante Pero a vosotros, los que oís, os digo Amad a vuestros enemigos Haced bien a los que os aborrecen Bendecid a los que os maldicen Orad por los que os vituperan Al que te hiera en la mejilla, préstale también la otra Y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica A todo el que te pida, dale Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames Y así como queréis que los hombres os hagan Haced con ellos de la misma manera Si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien Y prestad no esperando nada a cambio Y vuestra recompensa será grande Y seréis hijos del Altísimo Porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos Sed misericordiosos así como vuestro Padre es misericordioso Lucas 6 del 27 al 36 Considere quienes estaban escuchando a Jesús Los campesinos, pescadores, cobradores de impuestos, fanáticos, prostitutas Una colección de gentuza, según la opinión de las autoridades religiosas judías Y los romanos ocupantes Gente odiada y maldecida por otros Gente con enemigos reales Ahora considere los mandamientos dados por el Señor Amad a vuestros enemigos Haced el bien a los que os aborrecen No toméis represalias Y prestad libremente a aquellos que tal vez nunca os paguen Considere qué idea está comunicando Cristo Lo resume allí en el mandamiento final Se trata de la misericordia Dándole forma a la misericordia La misericordia es una palabra única, maravillosa y excepcional La misericordia de Dios significa su bondad, paciencia y perdón hacia nosotros Es su disposición compasiva para sufrir, para y con pecadores para nuestro más alto bien En la Biblia la misericordia une la necesidad severa de justicia con el calor de una relación personal La misericordia explica cómo un Dios santo y amoroso puede relacionarse a pecadores sin comprometer quien es Pero Dios no se da a golpes de pecho para ostentar este atributo Como algo único a Él e inalcanzable para nosotros Nos lo da libremente como un regalo para compartir Sed misericordiosos así como vuestro Padre es misericordioso Lucas 6.36 Antes de que fuéramos cristianos No éramos neutrales o ambivalentes hacia Dios Estábamos en su contra Éramos sus enemigos Romanos 5.10 Destinados a recibir su ira siendo seguidores voluntarios del mismo diablo Efesios 2.1-3 Es una imagen bastante sombría Mas Dios eligió responder a nosotros, sus enemigos, en amor Esa es la misericordia, esa es la realidad de la cruz que han experimentado los cristianos Ese es el ejemplo que debemos seguir De allí surgen algunas preguntas importantes para los pecadores que dicen acepto ¿Conocen a Dios como un Dios de misericordia? ¿Ven a su cónyuge como lo ve Dios, con ojos llenos de misericordia? Si su respuesta a una de estas preguntas es no, es probable que su matrimonio no sea dulce La misericordia dulcifica el matrimonio En su ausencia, dos personas se azotan el uno al otro por cualquier cosa Ya sea por no arreglar la llave del lavado o por las cuentas del teléfono Pero cuando está presente la misericordia El matrimonio se hace más dulce y más delicioso Aún frente a dificultades, retrasos o los efectos persistentes de nuestro pecado remanente King es muy amante del café Ella diría más bien que su deseo llegó a ser mucho más que amor hace años Y ahora lo califica como una obsesión Pero me agrada decir que no es una adicta tan temblante a la cafeína Solo toma café descafeinado Lo que más le gusta del café es el sabor y la experiencia Una taza caliente y una calurosa conversación para acompañarla Yo digo que sigue siendo una obsesión, aun si es una encantadora A mí me gusta más el té Mis amigos dicen que el té es femenino Pero mi cerebro no está lo suficientemente despierto en la mañana Para cuestionar el género de la bebida que acompaña mi desayuno Me conformo con tener los zapatos correctos en los pies correspondientes Y me gusta mi té dulce Con Splenda o Sweet Lone Equal No importa Solo acerquen el recipiente y échenle Un edulcorante obra magia al transformar lo amargo en dulce Como el edulcorante en mi té La misericordia cambia el sabor de las relaciones La misericordia endulza la amargura de las relaciones Especialmente en el matrimonio Así que acerque al recipiente y échale misericordia Compártala ¿Nunca ha pensado que el compartir la misericordia de Dios Pudiera ser una de las razones centrales de su matrimonio? Piénselo así El matrimonio es donde dos pecadores se unen de tal modo que se quitan las máscaras No es solo que intentamos poner la mejor cara en público Es que cuando estamos casados nos vemos en todo tipo de situaciones Incluyendo algunas muy difíciles Toda la linda diversidad en este caso Una palabra cortés para todas nuestras peculiaridades personales Deficiencias y patrones de pecado Que se mantuvo refinada y subyugada antes de la boda Sale del closet después de la luna de miel Nos empezamos a ver como realmente somos Sin censuras Si están abiertos nuestros ojos Descubrimos cosas maravillosas de nuestros cónyuges Que nunca sabíamos que estaban allí También descubrimos más de las debilidades del otro No es de extrañar entonces que Martín Lutero llamó el matrimonio La escuela del carácter Sin la misericordia las diferencias se vuelven divisivas A veces irreconciliables Pero las diferencias profundas e intensas Son una realidad en todo matrimonio Lo que las vuelve irreconciliables No es la presencia de las diferencias Sino la ausencia de la misericordia ¿Cuántos pecadores que dicen adiós Permanecerían como amantes que dijeron acepto Si entendieran el lugar de la misericordia en el matrimonio? En navidad del año pasado A quien le dieron una esfera de amistad Es un adorno navideño lleno de popurrí Y otras cosas fragantes en las que no tienden a fijarse los hombres Mi esposa me explicó que una esfera de amistad se da como regalo Pero se espera que una vez que lo haya disfrutado uno Lo regale de nuevo Debe ser redado El punto no es solo recibirlo Sino transferirlo Ese es un ejemplo de qué se debe hacer con la misericordia Debe ser recibida, disfrutada, celebrada Pero luego debe transferirse El Padre nos ofreció misericordia para que nosotros pudiéramos compartirla ¿Cómo nos hacemos compartidores de la misericordia? No sucede por accidente La misericordia a tiempo real Matrimonios dulces se construyen sobre la misericordia dada Una esposa atrapada en un ciclo de queja Un esposo paralizado por la autolástima Lucas capítulo 6 Cambia la manera en que nos acercamos al otro En lugar de usar la receta antigua Verter acusaciones en la conversación Agregar una taza de defensa Agitar con miradas enojadas Calentar alzando la voz Repetir a menudo Usamos la nueva receta orgánica Misericordia magnífica La misericordia no cambia la necesidad de hablar la verdad Más bien transforma nuestras motivaciones de querer ganar una pelea En un deseo de representar a Cristo Me quita del centro y coloca allí a Cristo Eso requiere misericordia La misericordia toma a personas capaces de hacer la guerra abierta Con motivo de un tubo de pasta de dientes O asientos de baño Y agranda su visión para incluir a un salvador La misericordia confronta al pecador envuelto en autolástima Y protegido por orgullo Y le muestra el camino para salir de la oscuridad a la luz La misericordia nos inspira a ir más allá del poder y gobierno del amor a uno mismo A los principios más nobles y benévolos de nuestra nueva naturaleza No somos solo pecadores También somos víctimas del pecado de otras personas Tenemos enemigos, gente a quienes no le caemos bien Quienes abusan de nosotros, que nos exigen cosas irrazonables Gente que nos trata como se les da la gana Sin considerar nuestros sentimientos En Lucas 6, Cristo está relatando detalles bastante angustiosos de la vida Puedo escuchar a muchos que están leyendo este libro preguntándose Sí, pero Lucas no escribe mi matrimonio Después de todo, los enemigos no se casan Los hombres no le proponen matrimonio a una mujer que odian Las personas que se maldicen y se abusan Típicamente no se están mirando a los ojos y susurrando Acepto ¿Qué tiene que ver este pasaje con el matrimonio? Tiene todo que ver Porque Cristo está mostrando el alcance extenso de la misericordia Al hablar de circunstancias lamentables Está estableciendo la norma para la vida diaria Está diciendo, bueno, ahora la misericordia Vamos directo a los casos más atroces Como sus enemigos Aquellos que le odian Maldicen, golpean y abusan Porque cuando usted sepa cómo tratar con enemigos decididos Sabrá cómo tratar con enemigos ocasionales Cuando puede extender misericordia A aquellos rencorosos, violentos, egoístas y malévolos Podrá extenderla a aquellos que le molestan Que le ignoran o le desilusionan Ahora, antes de seguir Necesito hablar de una situación muy específica La seguridad en un matrimonio abusivo Hay situaciones en que la conducta violenta o abusiva de un cónyuge Y vamos a ser honestos Esto se aplica mayormente a los hombres Arriesga la seguridad del otro cónyuge o de los hijos En estos casos, que tristemente también ocurren en hogares cristianos La necesidad de separar al que abusa de sus víctimas es imperativa Y es de hecho una expresión de misericordia en tal situación No solo protege las partes inocentes Sino también misericordiosamente Le da la oportunidad a la persona atrapada en el pecado violento De enfrentar su pecado Arrepentirse y cambiar Conozco a hombres cuyas expresiones más fuertes de agradecimiento a Dios Han sido por la manera en que Dios arrestó sus vidas Con la interdición misericordiosa de un cónyuge, amigo o pastor valiente La misericordia debe ser compartida Y aquello que toca finalmente dulcifica Debemos transferir lo que hemos recibido de Dios Amor constante, bondad inexplicable, compasión desbordante Nosotros pecamos contra Dios y Él respondió en misericordia Somos llamados a hacer lo mismo Ahora, un vistazo práctico o cómo funciona la misericordia en la vida diaria La misericordia antes del hecho Practique la bondad Una de las cosas verdaderamente asombrosas de la misericordia de Dios hacia nosotros Es que Él ve cada acción, motivo y pensamiento pecaminoso que hemos tenido Y sin embargo sigue relacionándose con nosotros en amor Dios ama a los pecadores tan sencillo como se escucha Y claro, no nos ama por nuestro pecado Sino a pesar de ello Su amor se expresa en su bondad hacia pecadores Y el propósito de esa bondad es guiarnos al arrepentimiento Romanos 2.4 La frase guiarnos a Nos muestra que su amor y bondad nos encuentran Antes de nuestro arrepentimiento Y nos llevan para adelante ¿Qué demostración más generosa de misericordia hacia aquellos quienes, dejados a sí mismos, huían de Dios? La promesa de misericordia se puede ver a través de todo el Antiguo Testamento Efectivamente, Dios siempre ha tenido esa disposición de bondad hacia nosotros Antes de que pecaran a Adán y Eva Dios había decidido expresar su amor y misericordia a su pueblo No hay nada en el pecado que haya cambiado su opinión o alterado su plan Y ese plan, por cierto, encuentra su máxima realización en Cristo Note que el llamado en Lucas 6 No es un llamado a hechos discretos y aislados de misericordia Sino a algo mucho más amplio A una disposición misericordiosa de corazón Al amor y a la bondad El amor y la bondad morando en el corazón Se adelantan a nuestros juicios pecaminosos Dios no solo reparte misericordia Él es misericordioso Lucas 6.36 Dicha bondad que se nos ha dado Hace un reclamo sobre nosotros Somos llamados a continuar en la bondad que hemos recibido Romanos 11.22 No debemos esperar hasta que alguien peque contra nosotros Y luego intentar responder en misericordia Más bien, debemos adoptar la postura De estar dispuestos a experimentar que alguien peque contra nosotros Como parte de construir un matrimonio que glorifique a Dios en un mundo caído La bondad le dice a nuestro cónyuge Yo sé que eres un pecador igual que yo Y que vas a pecar contra mí Como yo pecaré contra ti Pero me rehúso a vivir defendiéndome contigo Voy a vivir inclinándome en tu dirección Con una postura misericordiosa que tus pecados y debilidades no pueden borrar ¿Cómo podemos ser bondadosos sabiendo que tal vez vayan a pecar otra vez contra nosotros en cualquier momento? Porque la bondad no tiene su origen en nosotros sino en Dios No es un rasgo de personalidad Es un fruto del espíritu Gálatas 5.22 Colosenses 3.12 Y una expresión de amor bíblico 1 Corintios 13.4 La bondad reconoce que las misericordios de Dios son nuevas cada mañana Lamentaciones 3.23 Hay nueva gracia para cada falla para ambos Tanto para el pecador como para la persona contra quien se pecó Y la bondad es una postura de corazón que resulta en acciones Cosas cotidianas que reprograman la conducta dentro del matrimonio De un autoenfoque a los propósitos redentores de Dios La práctica fiel del amor y de la bondad siempre experiencias de gracia en el matrimonio Llevar café al esposo que trabaja tarde Lavar y recoger la camioneta para la mamá ocupada Compartir palabras de ánimo intencionalmente en áreas de debilidad Estos son más que buenos modales o deberes Son misericordias sembradas en la rutina ordinaria de la vida Los momentos de gracia que nos apropiamos en tiempos de lucha La misericordia bajo ataque Trate a los demás En su libro que habla de ministerios en las relaciones personales Paul Tripp hace este punto sobrio En el ministerio personal el pecado de la persona a quien usted está ayudando eventualmente aparecerá en su relación Si usted está ministrando a una persona enojada en algún momento ese enojo se va a dirigir a usted Si usted le está ayudando a una persona que batalla con confiar en algún momento ella va a desconfiar de usted Una persona manipuladora buscará manipularle Una persona deprimida le dirá que ha intentado todo lo que usted le ha sugerido y no funcionó Usted no puede pararse cerca de un charco sin eventualmente ensuciarse de lodo ¿Qué tan enlodado está usted ahora en su matrimonio? ¿Está siendo salpicado por los pecados de su cónyuge? ¿Cómo debe responder? ¿Por qué no invertir la pregunta? ¿Cuánto lodo usted ha estado salpicando? ¿Nunca se ha preguntado dónde se encuentra la regla de oro? Aquí está en Lucas 6.31 Cuando yo era joven y presbiteriano me lo memoricé así Y como queréis que hagan los hombres con vosotros así también haced vosotros con ellos Se traduce en la Biblia de las Américas así Y si como queréis que los hombres os hagan haced con ellos de la misma manera Como sea que sea la frase el punto es el mismo Que la medida para su trato con los demás sea como quiere ser tratado usted A menudo la regla de oro se entiende como una manera de no hacer enemigos Pero Jesús nos da la regla de oro específicamente para situaciones en las que los enemigos están presentes Es su estrategia mandada para cómo debemos responder cuando estamos bajo ataque De nuevo, una respuesta de misericordia genuina es sólo posible para pecadores como usted y yo Cuando compartimos la misericordia que hemos recibido de Dios Pero estas son las respuestas que hacen toda la diferencia a través de la vida matrimonial Aquí les doy unas formas prácticas de mostrar misericordia cuando está bajo ataque Recuerde que su más grande enemigo es el enemigo por dentro, su propio pecado Ya vimos esto en los capítulos 2 y 3 Cuando usted y su cónyuge no están en un conflicto Pregúntese, ¿qué conducta mía expresa enojo o falta de amor para ti? Tome la respuesta de su cónyuge e intente hacerlo opuesto cuando sienta que él o ella ha pecado contra usted Aprenda a vivir en amor al estilo de Primera de Corintios XIII Siendo paciente, bondadoso y sin guardar rencores Resiste al impulso de ser abogado defensor en su mente Despida al fiscal interior Es nada más que una expresión del pecado de orgullo Memorice y aplique este consejo sabio de Santiago Pero que cada uno sea pronto para oír Tardo para hablar Tardo para la ira Pues la ira del hombre no obra en la justicia de Dios Santiago 1, 19 al 20 Aplicar este versículo en el calor de un conflicto puede tener un efecto asombroso al dirigir el curso del conflicto Cuando patrones de pecado están causando problemas persistentes Involucre el consejo objetivo de amigos, pastores, etc Quienes le puedan ayudar a identificar en dónde están ocurriendo los problemas crónicos Y a quienes usted pueda rendir cuentas para responder en amor Ideas como estas no eliminarán el conflicto Pero son estrategias sanas y bíblicas para responder al calor del pecado de nuestro cónyuge De una manera que no aumente la temperatura ni complique el proceso de resolución Una cosa que he aprendido Si puede evitar una discusión de dos horas con dos minutos de misericordia Es ganancia para todas las partes involucradas La misericordia después del hecho Cubra el pecado Entonces, aquí está usted Ella lo hizo de nuevo Él lo dijo de nuevo A la vez de estar siempre consciente de sus propias tentaciones Ha estado verdaderamente tratando de amar con bondad Y tratar a su cónyuge como a usted le gustaría que le trate Ha tenido cuidado Tratando de agradar a Dios en la manera en que responde Sin embargo, está sucediendo una vez más Y qué mal momento Están a punto de entrar a la iglesia Una pequeña batalla en voz baja Se da antes de que él se vaya a servir de acomodador Y ella se vaya a ayudar en el ministerio de los niños Tienen que poner cara feliz para los visitantes y los niños Y se encuentran en ese lugar incómodo Donde algo no está bien Pero no se puede resolver ¿Qué haces? Pueden hablarlo después Lo cual siempre es buena idea Pero, ¿qué si ese después no sucede por un par de días? ¿Realmente sería muy difícil guardarlo por un tiempo? Pudieran tomar el tiempo en ese momento para hablarlo Incomodando a algunos en el proceso ¿Tratan de olvidarlo solo para verlo reaparecer en un conflicto futuro? Se archiva bajo el título Cosas que necesitan cambiar en mi cónyuge ¿Tal vez en un exorcismo? Puede ser que usted no supiera esto Pero la Biblia le da un privilegio especial en tratar con el pecado contra su persona Se llama la tolerancia Quiere decir que usted puede actuar en amor De tal manera que libera a la otra persona de su pecado contra usted Sin que él o ella reconozca o sepa lo que usted ha hecho La tolerancia es una expresión de misericordia que cubre tanto los pecados grandes de conflictos conyugales Como los pecados chicos de tensiones maritales Y vamos a ser honestos Los pecados chicos alimentan la mayoría de las explosiones matrimoniales Pero tengamos cuidado aquí La tolerancia no quiere decir que escondemos el pecado para sacarlo después No es una variación de la paciencia Ni es una conducta linda, externa y cristianizada Donde usted finge que nada le molesta Tampoco es una especie de ignorar el pecado En el sentido de que rehúsa reconocerlo La tolerancia sabe, o por lo menos sospecha Que ha sido víctima de algún pecado Toma la decisión de sobrepasar la ofensa y hacer borrón y cuenta nueva Extendiendo un perdón de corazón y tratando al sospechado pecado como si nunca hubiera pasado Proverbios 19 a 11 nos dice que Su gloria es pasar por alto una ofensa La tolerancia es el perdón adelantado, concedido, gratuita y genuinamente Claro, la justicia a menudo nos exige que confrontemos el pecado de otro Aun cuando puede crear resultados desagradables Vamos a hablar de esto en el capítulo 7 La tolerancia no es reprimir una ofensa que usted no está dispuesto a olvidar Ni es preferir el dolor de ser víctima de algún pecado Al dolor que pudiera ser mayor al hablarlo Ni tampoco es dejar que un patrón de pecado de su cónyuge Continúe sin que siquiera lo hable La tolerancia se aplica en instancias específicas de pecado Implica el reconocimiento claro de que tal vez Hayan pecado contra usted y luego una decisión valiente e inspirada por el evangelio de cubrir ese pecado con amor Pedro nos da la clave de la tolerancia Sobre todo se te fervientes en vuestro amor Los unos por los otros Pues el amor cubre multitud de pecados Primera de Pedro 4.8 Parece que Pedro aprendió las lecciones de Lucas 6 bastante bien Cuando ha un pecado contra nosotros lo podemos cubrir Sobre escribir por eso Con la perspectiva del amor Así la tolerancia incluye un compromiso a seriedad en nuestro amor Intencionalmente manteniéndonos responsables de cubrir ese pecado Cubrir el pecado con amor como consecuencia quita a un pecado cometido en la cancha de juego Esto puede ser extremadamente bueno durante ciertas etapas En los matrimonios muchas veces estamos tratando con grandes problemas Pero el proceso puede ser descarrilado por ofensas chicas A veces los pecados más insignificantes pueden ser tan frecuentes Que nos dejan desalentados de no poder progresar Y a veces un cónyuge puede ser más susceptible a tentación En ciertas áreas En dichas instancias La tolerancia deja a un lado las ofensas chicas Que pudieran distraer o restar importancia de algo más importante Por ejemplo Varias veces Kim y yo hemos tenido el privilegio de enseñar en retiros maritales Mientras es un gran honor para Kim poder instruir a esposas en temas que a ella le importan No siente que tiene el don particular de preparar sus mensajes Las semanas de preparación antes del evento Además de sus responsabilidades diarias Pueden proporcionar tentaciones de ansiedad A veces esta ansiedad se expresa en quejarse conmigo Cuando al principio nos enfrentábamos con esta etapa Yo pensé que lo que ella necesitaba era algo de perspectiva Algo como Si Susana Wesley Pudo mantener su casa con como 83 hijos Y todavía tener su tiempo con Dios de 3 horas ¿Qué tan grande habrá sido su Dios? Qué lindo, ¿verdad? Basta de decir que esas conversaciones nunca eran muy productivas Afortunadamente He aprendido que no es solo sabio Sino también amoroso tener en cuenta la presión en la vida de Kim Necesito entender cómo ella lo está afrontando Tratar de animarla en lugar de criticarla Y estar dispuesto a dejar que un poco de su lodo O aceite bien calentado Me salpique Para que ella pueda crecer en fe a través de la experiencia Qué privilegio representar el amor de nuestro Salvador Al tolerar los pecados de mi cónyuge por amor Qué recordatorio de la manera en que Dios tolera mi pecado por amor ¿Dónde encontramos la tolerancia en Lucas 6? Necesitamos buscar un poco más atrás para verlo Versículo 17 nos dice que Jesús estaba hablando a dos grupos Y había una gran multitud de sus discípulos Y una gran muchedumbre del pueblo El segundo grupo era igual que nosotros Antes de que nos convirtiéramos en cristianos Gente que tenía poca conciencia de su necesidad de un Salvador Siendo judíos Aquellos espectadores estaban bien confiados de su posición religiosa ante Dios Y simplemente no permitían lugar en su teología Para verse a sí mismos como enemigos de Dios Estaban allí para que oraran por ellos y los sanaran No para arrepentirse Después muchos de ellos se opondrían a Jesús Pidiendo su crucifixión Aún sus discípulos lo abandonarían Uno de ellos traicionándolo hasta la muerte No hubo ni una sola persona presente ese día Que no había o habría de pecar gravemente contra el Hijo de Dios Aún cuando Dios estaba hablando de extender la misericordia Los unos a los otros Él estaba extendiendo la tolerancia a sus oyentes El llamado a la misericordia Vino del mismo Salvador misericordioso La misericordia vence a nuestro verdadero enemigo Hace unos años me empecé a dar cuenta De una suposición horrible Que estaba influyendo en algunas de mis relaciones Era algo así No debería tener que tratar con el fastidio del pecado de otra gente Ya que era algo doloroso, inoportuno y un verdadero lío Además tenía cosas mucho mejor y más importantes que hacer Así que cuando parecía que la gente estaba pecando contra mí Reaccionaba de una manera que a mí me hacía mucho sentido De una manera que aparentaba ser razonable y hasta justa Yo sentía que era la justicia En realidad era la autojusticia ¿Se puede imaginar cómo se vio eso en nuestro hogar feliz? ¿En algún momento ha escuchado alguna de estas frases salir de su boca? No puedo creer que hiciste eso No merezco esto Tengo derecho a enojarme ¿Por qué no tomas en serio que necesitas cambiar? Empapados con misericordia ¿No es así? La verdad es que hay una fuga del aceite caliente de autojusticia La autojusticia es un sentido de superioridad moral Que nos elige como fiscal de la pecaminosidad de los demás Nos relacionamos a los demás como si nosotros fuéramos incapaces De los pecados que ellos cometen La autojusticia hace la guerra contra la misericordia Es fácil celebrar el don del matrimonio en medio del romance Y lo rosita de la luna de miel Pero somos gente caída Y eso se vuelve rotundamente evidente en nuestro matrimonio La misericordia es más necesitada cuando nos enfrentamos Con lo quebrantado y frágil de la persona con quien nos casamos Luce en las experiencias particulares de la vida El momento de pecar Y el momento de debilidad Seguido por la misericordia y el perdón La manera en que respondemos Cuando pensamos que han pecado contra nosotros Puede traer a luz la autojusticia Tal vez la reacción más fácil y más común Es elegirnos a nosotros mismos como juez, fiscal, magistrado y jurado No es extrañar entonces que los casos nos parezcan elementales Empezamos con mentalmente a asignarle motivo al crimen De nuestro demandado cónyuge En unos muy pocos momentos Pasamos al jurado interno Presentamos el caso Instantáneamente regresamos con un veredicto medio predecible Culpable Al demandante nunca le preguntamos nada No hubo oportunidad para testimonios Y ni se proporcionó repaso de las circunstancias ¿Ha llevado a su cónyuge a la corte de yo? ¿Últimamente? Yo sí Pero aquí hay unas cuantas preguntas Que he aprendido a hacerme en la lucha con la autojusticia ¿Estoy convencido de que veo los hechos claramente? ¿Soy rápido para asignar motivos cuando siento que han pecado contra mí? ¿Me es fácil construir un caso contra alguien que me hace verme en lo correcto Y a él o ella en lo erróneo? ¿Meto suposiciones a mis preguntas esperando que confirmen que tengo razón? ¿O hago preguntas imparciales Las que genuinamente buscan nueva información Sin importar cómo afectarán los resultados que yo he estado esperando? ¿Doy demasiada importancia al saber quién es culpable de qué? ¿Me es fácil descartar estas preguntas como irrelevantes? Si cualquiera de estas hace resonancia con usted Tal vez esté atrapado en el pecado de la autojusticia La autojusticia no aparece solo cuando la gente peca contra nosotros También se expresa cuando vemos debilidades en los demás No quiero marcar una línea demasiado fina entre el pecado y la debilidad Porque es un hecho que el pecado tiene un efecto debilitante en nuestro carácter Pero la Biblia comprende la debilidad Áreas de vulnerabilidad o susceptibilidad a la tentación Que son diferentes para cada persona No todos somos fuertes en cada área Algunos son más susceptibles al desánimo que otros O al enojo o a la ansiedad Algunos batallan con la debilidad física más que otros Todos tenemos debilidad en alguna área Si no tuviéramos No habría necesidad del poder de Dios para obrar en nuestras vidas Romanos 8.26 La debilidad de nuestro cónyuge nos puede tentar Es incómodo y frustrante comparado con lo que deseamos de nuestro matrimonio ¿Cómo respondo cuando esa debilidad particular de mi cónyuge aparece otra vez? Sigo insistiendo mentalmente o en voz alta No entiendo cómo es posible que batalles con eso Es una expresión particularmente triste de la autojusticia En lugar de simpatizar con las debilidades o limitaciones de los demás Actuamos de manera altiva y exigente Somos acertadamente acostumbrados a ver las debilidades de los demás Pero lentos para ver las nuestras Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas Sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado Hebreos 4.15 Las escrituras afirman que todos tenemos debilidades Y Cristo está consciente y extiende la misericordia a cada uno de nosotros Él puede relacionarse a nuestras luchas y nos llama a hacer lo mismo con nuestros cónyuges ¿Diría a su cónyuge que usted simpatiza con las debilidades de él o ella? ¿Que a usted le extiende la misma misericordia que Cristo ha derramado en su vida a pesar de sus debilidades? ¿O lo ve sentado como juez? Las buenas nuevas para personas en autojusticia y juicio Que somos todos en un momento u otro Es que la misericordia triunfa sobre el juicio Santiago 2.13 Al captar la misericordia de Dios hacia mí Abre mis ojos a la completa deficiencia de mi propia justicia Y me manda a la cruz para recibir la justicia de Cristo Luego puedo simpatizar con las debilidades de mi cónyuge Y regocijarme en las mías Porque revelan el poder de Dios Según el Corintios 12.9 Como ha dicho John Stock El poder de Dios obra mejor en la debilidad humana La debilidad es la escena en la cual Dios puede manifestar de manera más efectiva su poder La misericordia triunfa sobre el juicio A algunos al leer este capítulo algo por dentro les va a gritar No, no puede ser así Para muchos casados el voltear la otra mejilla una vez más O sobrepasar un pecado más es demasiado difícil Han intentado la misericordia y simplemente no funciona No ha cambiado nada Más bien la misericordia ha sido pisoteada y abusada Simplemente no produce resultados Pero debemos reflexionar y preguntar ¿Cuál es el propósito de la misericordia? ¿Comparto la misericordia para recibir una respuesta? ¿Lo importante son los resultados? ¿Es la misericordia una especie de moneda espiritual con la cual puedo comprar la buena conducta de mi cónyuge? Jesús es muy claro en Lucas 6 cuando dice que la misericordia sí lleva promesa Pero es una promesa de recompensa, no de resultados Versículo 35 Jesús nunca nos promete cambiar a nuestros enemigos El caso extremo que abarca todos los casos Lo que Él quiere para nosotros es una relación amorosa con nuestro Padre Celestial Que vaya cubriendo más y más las acciones dañinas y odiosas contra nosotros ¿Recuerda a Jorge y Emma del principio de este capítulo? Él era el pastor que le dijo a su esposa en la luna de miel Que solo se había casado con ella por su carrera Es tiempo de contar el resto de la historia El menosprecio de Jorge por Emma impregnaba casi cada faceta de su matrimonio Mientras ella seguía viviendo bajo el mismo techo que él Nunca experimentó la vida bajo su cuidado Aparentemente normal a la vista El desprecio de Jorge por su matrimonio creó un hogar gobernado por su hipocresía E indiferencia hacia el bienestar de su esposa Sus hijos crecieron con un sentido claro de las diferencias Que apartaban su familia de los demás Más captar un poco del mal fundamental que estaba padeciendo su madre día a día Sin embargo Emma amó al salvador quien fue misericordioso con ella Y ella se aferró a él a través de las luchas y los años Carente del amor humano del hombre quien era su esposo Corría en la misericordia de Dios El evangelio le recordaba que ella necesitaba un salvador Y que su necesidad más grande no era ser rescatada de uno de los golpes crueles de la vida O del hombre malvado que compartía su casa Sino de su propia pecaminosidad profunda ante Dios Emma entendía la misericordia y el perdón de Dios por sus pecados Y aceptó el llamado del padre de extender misericordia a su esposo Emma nunca permitió que su corazón se amargara Más bien aprendió a caminar en dignidad al encomendar su bienestar a Cristo Por cuatro décadas La misericordia moldió sus acciones, pensamientos y palabras hacia el hombre Cuyo propósito en la vida parecía ser aplastar su espíritu Sabiendo que su respuesta a su marido sería de testimonio para sus hijos acerca del Dios a quien servía Emma estaba totalmente decidida a mostrar la gracia de Cristo para honrar a Cristo con sus acciones El matrimonio acabó triste y dolorosamente después de 40 años Llamado al ministerio desperdiciado Una familia económicamente indigente Destrozada por el pecado no arrepentido de un hombre En los años después de su divorcio Emma le mandaba tarjetas de cumpleaños y cartas de vez en cuando a Jorge Jalando al hombre solo y rebelde a Dios Emma estaba disfrutando el gozo dulce de una profunda relación con el padre Y anhelaba que Jorge lo conociera por sí mismo Durante ese tiempo la misericordia de Dios cayó sobre Jorge y él respondió al llamado del evangelio con fe redentora Sus hijos ahora cristianos adultos lo confrontaron en amor de sus pecados pasados Y por primera vez Jorge asumió responsabilidad por la destrucción que había causado en su familia Jorge le escribió una carta a Emma confesando su pecado contra Dios y contra ella Y Emma se vio confrontada con una prueba que vamos a ver en el siguiente capítulo La prueba del perdón ¿Puede ser así de fácil? ¿Puede la misericordia cubrir 40 años de maldad? Tenemos la decisión de Emma preservada en la nota que le escribió al que antes era su esposo Leo tu carta con emociones conflictivas dentro de mí Me da tristeza al recordar los años difíciles Pero al igual estoy gozosa por la obra del Espíritu de Dios en tu vida Me da gozo escucharte compartir tus fracasos tan francamente y pedir mi perdón Y me da felicidad escucharte compartirlos con tus hijos Jorge, te perdono Te perdono por no amarme como Cristo amó a la iglesia Y por tu indiferencia a nuestros votos matrimoniales Aunque me entristecen muchas memorias de nuestro matrimonio Los he encomendado al Señor y he guardado mi corazón de los estragos de la amargura Me regocijo en la misericordia de Dios que a pesar de nuestro matrimonio fracasado Todos nuestros hijos sirven al Señor fielmente Dios usa la confesión y el perdón para traer sanidad Estoy confiando en Dios de que así será para nosotros Ambos, Emma y Jorge, han ido con su Salvador El que tejió la restauración de una familia desgarrada con los hilos fuertes de la misericordia Todos los hijos aman al Salvador Y ahora ven el propósito misterioso de Dios al mirar hacia atrás Aunque Emma y Jorge nunca restauraron su relación de hombre y mujer Jorge no estaba solo en su vejez Más bien se encontraba rodeado no solo de familia Sino de amigos de la iglesia con quienes había construido su vida El cuerpo de Emma cayó después de un tiempo a un derrame cerebral Más su espíritu e historia definen una obra de Dios que trasciende el fracaso de un matrimonio Y toca muchas vidas En Emma, la misericordia que había triunfado sobre el juicio Décadas antes de que Jorge se arrepintiera La misericordia triunfaba Cada vez que alzaba una oración al cielo Cada vez que cubría un pecado con amor Cada vez que rehusaba amargarse En Jorge La misericordia significaba recibir lo que no merecía El perdón de sus pecados El amor de su familia Un hogar con el Salvador Seis hijos que glorificaban a Dios El amor de por vida que Emma tenía por Cristo Cada uno de estos resultados extraordinarios Apunta al efecto dulcificante y triunfante de la misericordia La misericordia extraordinaria Que Emma recibió de Dios Y compartió abundantemente con su familia ¿Puede triunfar la misericordia sobre el juicio? ¿Qué piensa? Encontré estas palabras de Jacques Spert Que dan mejor respuesta que pudiera dar yo La naturaleza de la misericordia no es forzada Cae como la dulce lluvia del cielo A los lugares por debajo Bendición doble es Pues bendice tanto al que la da Como al que la recibe La misericordia no es forzada Porque es capaz de cubrir todo lo que toca Endulza todo lo que toca Porque viene desde el cielo Desde el mismo trono el Salvador Misericordioso La misericordia es una bendición a aquellos que la reciben Y a aquellos que la extienden Tome todo lo que pueda Y no se olvide de compartirlo